Con la participación de 35 pugilistas de diferentes pesos y categorías, se llevó a cabo el primer torneo de boxeo amateur convocado por la Dirección Municipal del Deporte de Coatzacoalcos. El gimnasio popular de la Nueva Obrera fue la sede de dicho certamen que reunió exponentes locales, así como de Mundo Nuevo y Nanchital. Esto le informó su organizador Martín Soto, quien se dijo sorprendido por la respuesta obtenida. Aquí estamos buscando talentos, de esto es el inicio, buscar talentos y proyectarlos a una carrera olímpica o profesional, de eso se trata este asunto. Este es el primer torneo, el inicio de un proyecto que traemos, los pesos que más fueron de ligero para arriba. Mosquitas, hubo una pelea nada más de moscas, un infantil de niños, gallos y plumas. Afirmó que el nivel mostrado por los contendientes en el encordado fue bueno. Mira, son muchachos que traen muchas ganas, se vieron ahí, ya hubo un contacto de un casi nocao y eso habla mucho, habla de que tenemos talento, tenemos futuro en los boxeadores. Yo no sé si, vaya antes no se había hecho, pero yo pienso que es un buen inicio. El siguiente evento de cuatro contemplados será el venidero 11 de agosto a las 16 horas en la localidad de Mundo Nuevo. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.